Mi amor se va Todo he perdido, solo me queda esta triste soledad Tanto te amé, hoy me destrozas, la vida se me va Se me va, mi amor se va Cómo olvidar que nos quisimos y ahora ya no estás ¿Dónde estarás? Aquí tus besos, tus caricias le darás ¿Dónde estarás? Jamás te olvidaré Como un fantasma yo vagaré Jamás yo amaré Porque en mi vida yo te entregué ¿Dónde estarás? Mi amor se va Mi amor se va Como una sombra Yo viviré de angustia y pesar Lleno de espinas Sin un camino que no sé a dónde va ¿Dónde estarás? ¿A dónde vas? ¿A dónde vas? Como un fantasma yo vagaré Jamás yo amaré Porque en mi vida yo te entregué Porque en mi vida yo te entregué